¿Qué tal amigos de Estrellas de Ring? Estamos aquí en Buscando a las Estrellas de Ring, segunda temporada, festejando los dos años de Estrellas de Ring y estamos aquí en el Gym Valiente con el grupo del Profesor Fumaleón. Estamos aquí con Gran Toro. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a toda tu afición. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la entrevista y darme el espacio para darme a conocer. Pues platícanos hermano, ¿dónde nace esta afición por la lucha libre? Pues mira, la afición por la lucha libre la traigo desde pequeño. Mi abuelita y dos de mis tíos me llevaban a la Arena Catepec. Ahí fue donde nació mi amor por la lucha libre. De hecho, me llevaban ahí desde los tres años. Y bueno, pues desde ahí me enamoré de la lucha libre. Tuve la oportunidad de practicar otros deportes de contacto hasta que se me dio la oportunidad de entrar al mundo de la lucha libre a entrenarlo. Y pues aquí estoy cumpliendo un sueño que la verdad para mí ha sido muy, muy hermoso. A la vez complicado, ha sido difícil porque pues al final del día solo era un aficionado más. No vengo de ninguna familia luchística ni nada por el estilo, pero sin embargo me he forjado a base de una muy buena escuela. Pertenezco a la escuela del profesor Mr. Jack. La verdad, un profesor muy, muy bueno. Y que tiene la vieja escuela y se lo ha agradecido infinitamente porque gracias a él hoy puedo estar arriba de un ring cumpliendo este gran sueño. Hay grandes diferencias, ¿no? Primero como aficionado viviendo luchar. Es correcto. Donde se ven las cosas fáciles, lo comentábamos con tus compañeros. Después ya entrenando, pero otra cosa diferente, ya luchar con el público. Sí, es como bien complicado todo. Desde darte una marometa cuando empiezas, la verdad es que cuesta mucho trabajo. Como dices, se ve muy fácil todo hacerlo. El tumbling, las marometas, todo se ve así como, ah, qué fácil es. Tienes las caídas, pero cuando ya te subes a un ring a entrenar, te das cuenta que es sumamente complicado, que cuesta trabajo y que realmente si lo quieres, si en verdad lo quieres, si en verdad quieres hacer algo en la lucha libre, pues tienes que resistir, tienes que seguir adelante y como siempre digo, retroceder nunca, rendirse jamás y estar ahí sobres, sobres y entrenando duro para que obviamente las cosas salgan y vaya uno mejorando. Ya una vez que debutas, la verdad es que sales con muchos nervios. A mí me pasó, salí con muchos nervios, pero ya al escuchar el apoyo de la gente, escuchar los gritos, pues obviamente te vas metiendo con el público y eso te va dando las ganas de seguir adelante y los nervios se van y empiezas a disfrutar la lucha y cuando te das cuenta, pues ya estás haciendo un buen trabajo. ¿Este nombre de quién es Idea? Este nombre nació en los entrenamientos, cuando hacíamos un ejercicio que son los brincos, cuando yo pasaba por abajo, un compañero me empezó a decir, ahí viene el toro, porque obviamente los tiraba, no me alcanzaban a brincar, entonces siempre ahí viene el toro, ahí viene el toro y se quedó así el toro y cuando debuté, el profe me dijo, pues, ¿cómo te quieres llamar? Buscamos algunas opciones, hasta que el profe dio con este personaje de gran toro, obviamente por mi tamaño y pues por lo del apodo que me pusieron. Ahí se quedó y la verdad es que lo adopté muy bien, me gusta y he tenido mucha afición, empiezo a tener ya mucha afición y mucho pegue con la gente, con este personaje. ¿Y qué tal ha sido este paso de la lucha libre? ¿Se ha logrado lo que has soñado o vienen muchas cosas más? Pues hasta el momento he logrado lo que he buscado, sin embargo, hay muchas cosas por aprender. En este mundo de la lucha libre nunca se deja de aprender, siempre hay cosas nuevas que aprender, tanto en la escuela con mi profesor, como en donde nos están invitando ahorita con el profesor Camaleón, que le agradecemos mucho la invitación. Hay muchas cosas que aprender y hay que seguirse preparando. Hace, fueron 20 días más o menos, tuve la oportunidad de debutar, de hacer una lucha, perdón, de campeonato en la Arena Victoria, en la lucha extrema y bueno, tuve la oportunidad de salir con la mano en alto como nuevo campeón de la lucha extrema ahí en la Arena Victoria. El sentimiento es bien bonito, ¿no? Porque muchas veces dicen, sí hay muchos campeones, pero no saben lo que hay detrás de un campeonato, ¿no? Sí, la verdad es que el esfuerzo, el esfuerzo, el entrenamiento, la preparación y ya estando ahí arriba, pues obviamente entregarse al público, entregarse a lo que estás haciendo y sacar la casta, ¿no? Sacar la casta para precisamente poderse llevar ese campeonato. Ahora, pues no solamente es tenerlo, ¿no? Ahora hay que dar a la gente y hay que demostrar el por qué lo traemos en la cintura, ¿no? Entonces, esto es lo que busco, seguir preparándome para que obviamente ese campeonato, pues esté bien representado. Para la gente que te va a reprogramar las carteleras, ¿qué le puedes decir? Pues aquí está Gran Toro, estamos listos para lo que sea y contra quien sea, preparándonos todos los días, preparándonos a conciencia y bueno, pues vamos a seguir creciendo y bueno, vienen grandes cosas porque al final del día esto no va a parar nunca, ¿no? Como les digo, retroceder nunca, rendirse jamás, ese es mi lema y aquí voy a seguir insistiendo hasta que pues obviamente me lo permitan. Pues te agradezco el tiempo que nos regalaste aquí en Valente Jim en Buscando la Catería de la Segunda Temporada. Te agradecemos tu tiempo, mi hermano. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Gracias.